Los venezolanos llegan al Perú para buscar un mejor futuro que no pueden encontrar en su país debido a la crisis, sin embargo, a muchas mujeres les ofrecen trabajo como prostitutas. En un reportaje de Valgame Dios se aprecia como una joven venezolana que busca trabajo le habían ofrecido trabajo para vender productos. Pero cuando se reunió con el supuesto empleador, éste le ofrece otra clase de trabajo, prostitución, a lo cual la venezolana desiste de insistir. Conmigo vas a ganar dinero, te lo juro. Yo tengo full negocio, conmigo te vas a hacer millonaria. Me inspiras confianza, le dijo un sujeto que supuestamente le ofrecía un trabajo serio. Según contó la joven venezolana, muchos hombres se le acercaban en la calle para ofrecerle trabajo como prostituta. La venezolana, indignada, contó que rechazó esa clase de trabajos porque no soy de esa clase de chicas. La mujer, quien llegó con su hijo desde Venezuela y vive con pan y agua todos los días, indicó que tras siete meses de estar en Perú siempre le ofrecen ser prostituta. La mujer, quien llegó con su hijo desde Venezuela y vive con su hijo desde Venezuela y vive en Venezuela. ¡Gracias!